La transformación digital tiene que ser liderada desde el sector público en muchos ámbitos, fundamentalmente en los puertos. Hemos avanzado ya desde los años 90 en un documento único de escala que de alguna manera ejemplifica lo que es la administración electrónica portuaria del lado mar y lo que estamos haciendo es extendiéndolo al lado tierra. De ahí a un business to business, es decir, a favorecer una plataforma digital en el argot portuario internacional, se llama el Port Community System, el PCS, y hay puertos que ya lo tienen desarrollado y todas las actividades se canalizan vía digital a través del PCS. Y ahora ya vamos al dato. El dato significa un puerto ya inteligente, un puerto que es capaz de concentrar mucha información en forma de dato para medir cualquier tipo de actividad relacionada con nuestra función principal de atender los flujos de mercancías, de pasajeros, atender a todos los elementos de la economía azul ligada al puerto. Se ha hablado en general de los retos a futuro, de la digitalización, por ejemplo, de la incorporación de habilitadores digitales de inteligencia artificial para permitir optimizar procesos o ayudar a la toma de decisiones de todos los agentes que participan en la plataforma digital. Con la digitalización hablamos de corriente de dato, pero también hemos sido y vamos a ser en el futuro oferta fundamental para atender corriente de energía. Lo que estamos viendo es cómo podemos ser canalizadores de los nuevos combustibles del futuro. Y estamos viendo proyectos en forma de valle del hidrógeno que están en el entorno ya de los conglomerados energéticos industriales de toda la vida, pero que estos, a su vez, la mayor parte de ellos, han nacido pegados a un puerto, a un gran puerto. Con lo cual estamos trabajando para ver cómo podemos facilitar y canalizar la implantación de todo tipo de empresas vinculadas con esta generación de nuevos combustibles del futuro.